El momento de irnos a la sección Lucho por los animales. Bueno, ya estamos con Lucho por los animales. Y bueno, aquí está el Master Show. ¡Bienvenido, viejo! Tema duro el que nos traes este día. Tema casi que de debate, viejo. Pero sí es importante que la gente sepa. Y es el de... Tema tabú, tema tabú. Tema tabú, la eutanasia en los animales. Primero, empecemos para toda la gente que ahorita está viendo. Eutanasia. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Para que le explique, Cabal. Cabal, no, para que la gente sepa porque, bueno, este programa también es para divertir y también para enseñar. A ver, contanos, Lucho, ¿qué es? Vale, mira, la eutanasia es más que todo el proceso de inducir la muerte a un animal, pero inhibiendo todos los síntomas o signos que presenta y que reflejen dolor en el animal. Es decir, inducir la muerte por alguna causa en la que el animalito ya no tenga ninguna opción de vida. ¿Un tumor? Un tumor maligno, por ejemplo, alojado en una parte que le compromete un órgano vital. Entonces, inducirle la muerte de una forma que no sienta nada de dolor. Nada, nada, nada. Bueno, mira, Lucho, fíjate que ese es un tema bien complicado. Te voy a decir... Dale. No es maleducado, fíjate. Sí, a ver. Es decirle que está maleducado. Sí, no. Pepe Vara, por favor. No es maleducado. No es maleducado. No es maleducado. Y es tuyo, fíjate, Lucho. Sí, mío. Qué desgracia. Eres tuyo. Sí, estás en clase. Estás en clase. Bueno, esperate. Pero Lucho, no digo que no son tonterías que fíjate, uno quiere empezar ese tema. Pero igual, vaya, Lucho. Tema serio. No, 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 no. Vale, vas a preguntar tú, mi amor, pregunta. Sí, al hacer la eutanasia en un perro, o sea, el perro sufre algún dolor. No, con la eutanasia se pretende que no sufra, o sea, que no sienta nada, ¿verdad? Porque sí, inducir la muerte se puede vivir como que puya. Que cruel. Que cruel, lo va a desgollar. Pero por los términos correctos, o sea. Haciéndolo como realmente se debe hacer el proceso, pues, que es un proceso prácticamente ilusido por una anestesia y después un químico que le va a provocar una falla cardíaca. Pregunta. Sin dolor. La mayoría de gente no quiere practicar eutanasia animal por el hecho de que, acuérdate, que todos amamos a nuestras mascotas, ¿verdad? Sí. O sea, es un momento bien difícil decidirte despegar de ella, pero ya la estás viendo sufriendo. El animal sufre a la hora de que lo están durmiendo. No. O sea, lo único que le tiene que doler realmente al animal es solo el puñoncito de la herina. Pero no es un dolor. No es un dolor. No es un dolor. Mira, pero ahora hablemos de este tema que es bien complicado porque de repente uno por... Mira, en esta vida es bien complicado porque uno no quiere que nadie se muera ni que nada se nos vaya de nuestras manos. Sí. O sea, de repente... Creemos que va a durarse toda la vida. Y fíjate que el tema de los animales, a mí me van a decir, no, pero ¿cómo puedes comprar un animal con una persona? Es lo mismo, o sea, porque es triste ver sufrir a alguien que querés o también a un animalito que querés porque de repente hay animales que han compartido con familias 14, 15 años. Frecuentes. Frecuentes. O sea, han vivido con ellos 15 años y ha sido el perrito de la familia. Han ido a la playa, han tomado fotos, han estado en los cumpleaños, han jugado fútbol con los... Bueno, han vivido con ellos. Una vida con ellos. Es parte de la familia el animal. Es parte de la familia. Y se dice otra cosa, también que nosotros nos volvemos egoístas. Sí, cabal. O sea, espero tal vez... Tal vez está sufriendo y nosotros no, no quiero despegarme de él. Entonces no sos capaz de, o sea, de aplicar la eutanasia por eso, porque sos egoísta. Cabal, ¿y vos querés que él no se vaya aunque sufra? Sí. Aunque ya no pueda caminar, aunque ya no se pueda, aunque el perrito esté acostado y se orine en solo. Incontinencia, cabal. Viste que sí es bien difícil la idea porque como propietario, lógico, lo que el gordo decía, vos no vas a querer que tu animalito se vaya, vos lo querés para toda tu vida. Y hay gente que dice, ay, lo estoy matando también. Ajá, lo que dice el Irene, es bien cierto. Hay que poner una balanza de cuándo vas a tener que ser, o sea, tener que razonar en la condición que es el perro y cuándo estás siendo egoísta también o cuándo tienes que tomar. ¿Cuáles son los casos, Lucho? Mira, el caso común en lo que sí cualquier veterinario te va a sugerir para que ejecutes o que tomes la decisión y que él ejecute ese proceso, va a ser casos como los atropellos en los que prácticamente el perro, el perro, ya no va a caminar, ¿verdad? Ya va a tener muerto el tren posterior, va a tener incontinencia, es decir, se va a hacer, sin su voluntad va a ser pipipú. Por ejemplo, también que quede quebrado y que ya ni una cirugía le pueda corregir. Un atropello. Un atropello, pero un atropello de los buenos, de esos que solo Rambo aguanta. Otro caso puede ser también, lo mencioné al gordo, un tumor que son bien difíciles, que esté bien, que hay una metástasis y ya... Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay perros que no están sufriendo ni nada, pero ya están viejos, o sea, ya les cuesta caminar, ya los ves que solo pasan echados, que tienes que ayudarles a ir a la cama. Es recomendable también para esos perros que aparentemente no tienen ninguna enfermedad, pero ya están viejos y acuérdate que el cuerpo se desgasta. Se desgasta bastante. Es recomendable para esos perros también. Para esos perros sí va a llegar un punto en el que tenés que decidirlo porque ya la edad es un factor bien difícil en el perro y no solo para eso, sino que para cualquier otro... O sea, cirugías, factor difícil, la edad, obesidad, pero en este caso que estamos hablando de la eutanasia, sí, sí es un perro adulto mayor, ya no quiere comer, ya cuesta que se mueva. Y con un chihuahua con 14 años que ya es una atrope también para ellos. Yo estoy cognitando porque pueden llegar a aguantar hasta unos 16 años, 18 años. Yo he visto casos de perros de 22 años. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir algo, si tu perrito es cierto, está grande, pero no tiene ningún problema, ¿por qué lo vas a matar? Exacto. No, pero por eso le preguntaba. No, por eso te digo, o sea, si el perrito tiene 16 años y el perrito está vivo y camina y ladra y se alegra, yo lo voy a matar porque ya se va a morir. O sea, eso no. No, pero no en ese sentido, porque yo le decía en el sentido de los viejos, porque de repente ya ves que le cuesta caminar, ves que pierde el hambre. Si le vemos sufrimiento, obvio, es que mira, cuando hay sufrimiento, ahí tocamos el tema del Irene, o sea, no hay que ser egoístas. Es cierto, no queremos que se vaya, no queremos que deje de estar ahí, pero también pensemos y digamos, bueno, está sufriendo. No, y por eso... Que no la puede revertir. Cabal, de repente yo he visto animalitos que están sufriendo enfermos y las moscas encima de ellos, ellos incómodos y para que vivan ahí moscas. O sea, por eso es recomendable que obviamente si te vas a meter a tener una mascota, llevarlo al veterinario, observarlo. Cabal, y eso es bien importante lo que dice el Irene, porque cuando los llevas al veterinario, aunque el perrito lo tengas enfermo y le llevas un control, el médico te da las mejores recomendaciones. Y uno va atento y acatando las sugerencias. Otro caso puede ser el erróneo, el caso de que digamos, atropellaron un perrito, tiene solo una fractura sencilla. Se quedó cutillo. Se quedó cutillo, entonces hay gente que tal vez por la falta de recursos... Ya no me gusta mucho cutillo. Ajá, o por eso, o por falta de recursos, dice, miren, mejor pónganmelo a dormir. Y no es justo porque sí, ahí sí hay salvación para el perrito. Lucha, yo tengo una pregunta. En el caso de, digamos, que no sea perro, gato o cualquier otro perro, otro animal también se puede aplicar. Sí se puede. En el caso del gato que padeja, por ejemplo, una enfermedad terminal como lo sería la leucemia viral felina, el sida felino, porque en el felino también se da el sida. Entonces, en estos casos sí quizá va a llegar un punto en el que el gato se deteriore tanto que ya sería lo más recomendable tomar esta decisión. Eso solo sería en animales como... No tiene cura. Se puede aplicar la eutanasia en cualquier animal, ¿verdad? En cualquiera. ¿Hasta en periquitos? Sí, pues, se puede. Después solo que iban en periquitos va a ser más difícil notar como los signos y los síntomas. No, pero sí se puede. De repente lo encontraste helados en la mañana. Yo te pregunto, yo tengo una pregunta, vaya, fíjate que la otra semana podríamos hablar de esas enfermedades que de repente nosotros no conocemos de ciertos animales, vaya, porque el sida felino no lo conocíamos también. Sí, es cierto. La leucemia felina no la conocemos. Y bueno, muchas enfermedades que de repente no conocemos y no sabemos si se pueden prevenir o simple y sencillamente le da a los animales como le da... o sea, cosa que ni modo. Mira, yo tengo una preguntita. A la hora de realizar lo que es la eutanasia, ¿cómo es el proceso? Y también si uno puede llegar a ser aparte. O sea, de repente acuérdate que es un paciente y vos decís, pues, ya se me va, es la última vez que voy a estar con él en vida, puedes llegar y acompañar a tu mascota. Es que es un proceso como cualquier otra cosa. Sí, es un proceso en el que el veterinario lo va a realizar exclusivamente, ¿verdad? No lo puede hacer en casa, no vas a usar, voy a usar esto porque esto tal vez me lo... O sea, no es que vas a ir vos a una ferretería y vas a comprarlo vos. Zapatero de zapato, esta acción la va a ejecutar exclusivamente un veterinario. Entonces, ¿qué va a pasar? Te lo va a hacer ahí en su clínica, pues, en su consultorio, porque no necesita de un equipo más sofisticado para hacer esto. Entonces, en el caso, sí, vos podés estar a la par de la mascota, vos tenés tu derecho y decirle, mire, doctor, yo quiero estar aquí cuando usted ejecute este proceso. Entonces, tenés todo el derecho y él te va a dar la libertad de que estés ahí. Es más, es muy ético el papel del veterinario que también te dejes estar un ratito sola con el perrito antes, porque quieras o no, no se quiere como despedir. Aparte, es una decisión que vos vas a tomar desde antes. No creas que, mirá, fíjense que el perro tiene... Lo mejor le recomiendo el que haga otro... Ah, vaya, pues, mañana, no. O sea, no, es algo... Vémosle ya. Al menos que sea en realidad un caso extremo que ya se vea al chucho todo o al gato, no sé. O sea, por eso les digo, mira, este es un proceso bien complicado, pero fíjate que siempre vos tenés la oportunidad de despedirte de tu amigo, porque un animal es tu amigo, de despedirte de tu amigo, de que si sabes que el siguiente día va a pasar eso, bueno, tratarlo bien un día antes, darle, de repente vos sabés que le gustaba comer, darle lo que le gustaba comer, abrazarlo, bañarlo, peinarlo, ponerle camisa, o sea, es un proceso tal cual como el que te despidas de un ser humano, si vos querés. Por eso yo digo, de que un humano y un animal, o sea, al final es el mismo cariño que vos tenés, el mismo dolor, el mismo sentimiento. Exacto. Y bueno, y... Se llama familia. Es parte de tu familia. Pero bueno, Lucho, muchas gracias por venir. No, ahí estamos, y usted sabe, me encuentran en el Twitter como arrobaluchorantes, cualquier consulta o tip, yo se los puedo dar y lo que no. Se los averiguo y gracias a ustedes también. Feliz fina semana. ¿Qué te parece si hablamos en la otra semana del SIDA felino? Mañana traemos temas de SIDA. Enfermedades no comunes en los animales. Sí, SIDA felino y leuce a mi vida felina también. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho, hasta acá la sección. Ya venimos. Gracias, Lucho. ¡Suscríbete al canal!